Como ha venido informando FENADISMER, la Unión Europea aprobó en 2020 el denominado paquete de movilidad que incluye diferentes medidas legales, entre ellas las que se refieren a las modificaciones introducidas al reglamento sobre tiempos de conducción y descanso y sobre utilización del aparato tacógrafo. Así, una de las novedades que se incluyó era la referida al nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación, que entró en vigor el pasado mes de agosto y que permitirá registrar de forma más precisa la posición y labor que realizan los conductores profesionales a fin de poder controlar de forma más adecuada la nueva regulación. Además de la obligación de instalarse en todos los vehículos de transporte nuevos que se adquieran desde el pasado 21 de agosto, la reglamentación europea establece un plazo transitorio para la sustitución de los actuales vehículos que vayan equipados con tacógrafos de anterior generación. Así, los vehículos que lleven instalado un tacógrafo analógico o digital no inteligente, esto es todos los anteriores a junio de 2019, tendrán la obligatoriedad de instalar un tacógrafo inteligente de segunda generación antes de que finalice diciembre de 2024. Y los vehículos que lleven actualmente instalado un tacógrafo inteligente de primera generación deberán sustituirlo por el de segunda generación antes de agosto de 2025.